Bueno chicos, estamos en Pixel Gun, vamos a jugar hoy en el nuevo mapa de Pixel Gun Dios, cuando veo esto me emociono, es que le doy... esto mola mucho, eh Bueno, el caso chicos, vamos a jugar hoy en el nuevo mapa de Pixel Gun Ayer salió la actualización, hoy ha salido un nuevo mapa, aparte de nuevas cosas también Que ya vimos anteriormente El caso, voy a jugar al nuevo mapa chicos, voy a reaccionar a él, vamos a jugar un poquito Y luego vamos a jugar al modo minijuegos, al modo de luz rojas, creo que se llama chicos Que es el del juego del calamar, bueno, lo jugaremos en el próximo vídeo, después más tarde, ¿vale? Por cierto, ¿qué ha traído nuevo esto? ¿Qué es esto? Paraiso turístico, evento, ¿qué pone aquí? ¿Qué es esto? No pone el evento que es, detalles, joder, qué pesado Ah, captura los puntos, claro que sí, ahora voy, ¿vale? Tranquilos Vale, vale, vamos para atrás chicos, y vamos a ir a... a un nuevo mapa, a ver Campaña, minijuegos, ¿dónde está aquí el Battle Royale? O sea, aquí en modo clásico Joder, me lío mucho, ¿eh? Combate, aquí estaría, ¿no? Peligro biológico Venga, va, vamos para allá Tengo ganas chicos, porque, joder, de momento mola mucho el aspecto, ¿eh? Mira, hay gente metida dentro de los tanques ¡Oh! Dios ¡Qué guapo! Tiene una especie de aspecto... Aspecto chulo, la verdad, o sea No, mentir, no voy a mentir, es increíble Vale, o sea, me mola mucho Pero no sé qué está pasando, evidentemente ¡Joder, qué guapo! Oye, pero es mucho lío, ¿no? Igual la gente aquí... Joder, qué bonito, ¿no? Chicos, mola mucho este... este mapa, ¿no? Claro, evidentemente te voy a aprender a jugar en él Porque no sé dónde están los sitios para esconderse Dónde me puedo morir, dónde no ¿Sabes lo que me refiero? O sea, es complicado, ¿vale? Por así decirlo, para empezar Y puede ser que sea un poquito lioso No, joder, macho, vida, lioso Bueno, 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 bueno No voy a mentir, chicos Me parece un poquito, al principio, lioso Pero... Tiene un aspecto bastante chulo, la verdad Me gusta No voy a decir que no me gusta, chicos Me mola un montón Pero bueno, a ver Tengo que mirar cositas Es que, claro, como estoy matando Hay gente por dos partes Y tengo miedo No puedo saber, ¿veis? No puedo disfrutar del mapa, tío Tengo que matar, ¿me entendéis a lo que me refiero? Yo quiero ver un poquito el mapa A ver, matamos, no, no matamos ni de coña Pero ahora sí que lo matamos Vale, matamos a ese Y matamos a ese Y porque no está este ahí Que si no Le pego una paliza también Que lo mato Lo que pasa es que, claro Estoy cargando el arma Y... Vale, casi Vale, chicos Para empezar El mapa Tiene cosas muy chulas El aspecto me encanta El argumento O sea, el lore del mapa Está bastante guapo Fijaos Es como una especie de fábrica Donde hay mutantes Fijaos Hay líquido peligroso Y tenemos por aquí Unas cápsulas Donde están llevando a los mutantes Estos Que no sé dónde están ahora Porque me dejan mal El juego mal Pero ya sabéis Ya lo habéis visto antes, chicos Nada, mola un montón, la verdad Sí que mola Hay un chaval ahí con la Beli Bérez Eso me... Me recuerda A que yo la quiero En esta cuenta ¿Esto qué es? Ah, y hay grafitis, eh Por cierto Han puesto el modo grafiti Lo que pasa que, evidentemente Yo no sé ni cómo se pone Ni dónde es Ni dónde lo dan Ni nada por el estilo Pero creo que han puesto grafitis Como en el Fortnite Pero claro La pregunta es Lo han puesto en el modo normal y corriente Aquí Y eso que he visto era un grafiti O era un tío muerto Es que no me he fijado, chicos La verdad El caso es que no sé si es aquí O en el modo libre Que tendría sentido Que fueron en el modo libre Pero claro No lo puedo saber, la verdad Vamos a lanzar aquí Un corte del modo otor Para la gente ¿Dónde vas tú? Cabezón Vale, chicos Pues... De momento Tengo que decir Que sí me gusta el mapa Tiene Esos lugares Un poquito ocultos Aunque no es tan grande Ni tan laberíntico Menos mal ¿Veis? La verdad es que se juega bien Y no es muy agobiante Por ejemplo Hay unos mapas Que me gustaron mucho en el pasado Como por ejemplo El del verano Ese fue maravilloso De bonito Pero luego lo juegas Y dices Hostia... Dios no Por favor ¿Me entendéis? Es horripilante Muy horripilante De hecho Es muy horripilante La verdad De hecho Es que ahora que lo estoy pensando No quiero ni irme a ese mapa Nunca en la vida Estamos por ahí Un cóctel molotov Por si le puedo dar a alguien Me giro Porque me están atacando Por la espalda Mato al que me estaba atacando Y... La mascota del que está dentro Lo mato también Digo Por ahí un misil Y lo mato Este juego tío O sea Esta arma Mata a todos Madre mía Lo único malo chicos Es que Utilizo siempre la misma arma Porque es la que más me mata Pero si queréis Puedo por ejemplo Utilizar esto ¿Eh? También se puede utilizar Chicos Y también mata bastante Cuidado Lo que pasa es que claro ¿Veis? Esto me mata bastante Míralo 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 Toma Esto Esto está tocho Esto es tocho Tío ¿Veis? Esto es tocho Bueno pues nada chicos Poco más puedo decir Está bastante guay Fijaos en esto de aquí Está muy chulo esto O sea Tiene una estética Bastante Bastante guay Antes Por cierto Ayer jugué al PlayerUnknown's Al nuevo PlayerUnknown's Que no me había dado tiempo A jugarlo Y está bastante guapo El PUBG El nuevo quiero decir No el otro El de siempre Vale a ver chicos De momento ¿A qué viene esto? Pues a que me acabo de acordar De que tengo ganas de jugar Después jugaré Bueno Podría jugar en el canal Un vídeo aunque sea Estaría guay la verdad Vale pues El mapa me gusta Tío O sea Le veo futuro Le veo Míralo tío O sea Lo veo guapo ¿Vosotros qué pensáis del mapa chicos? Yo lo veo bien Yo pensaba que iba a ser más lioso En plan Que hay muchos laberintos Que no se juega bien No, no, no Se juega muy bien No tiene apenas cosas Para esconderte Ni cosas que te molesten Yo lo veo bastante chulo Tío La verdad Yo lo veo bastante chulo chicos Bastante fácil de utilizar O sea De jugar No creo que la gente se esconda Hay muchos laberintos Pero no se utiliza mucho Tú vas por allí por el medio Ves saltando Vas encontrando gente Como que lo veo bastante chulo tío Lo veo muy guay Me agrada macho Me agrada Evidentemente Si me matan todo el rato No me va a gustar Vale Pero si mato yo Pues obviamente Voy a ver Claro es que siempre chicos Si matas es cuando te gusta Eso es un poco malo eh O sea Si hay un mapa en el que matas muchísimo Te acaba gustando Y no debería ser así Te tiene que gustar por el aspecto Porque está muy bonito tío Me mola mucho Pero Aquí viene este mapa Es decir Bueno sí Es el del nuevo pase batalla Y siempre está bien un mapa nuevo Pero Qué raro no chicos Sacar un mapa nuevo ahora Y es que se viene navidad Y me hubiera gustado Que hicieran un mapa de navidad nuevo Completamente nuevo Pero bueno Si no se puede Mira esta habitación me encanta tío Puedes subir Por ahí Bueno Me están atacando a la gente Puedes subir por ahí chicos O puedes subir Dame Hombre Mongolo Vale Puedes subir por aquí O puedes subir por las escaleritas de aquí Luego te puedes saltar por aquí Puedes ir por aquí O sea El mapa tiene muchas cosas chulas Vale De jugabilidad La verdad Me mola A ver Matamos a ese Perfecto Y Matamos a este Oh casi casi Puedo por ahí mis gines Vale Bueno Podría haber matado a más gente Pero no se ha podido Pero no se ha podido Joder macho Hacemos un cóter por ahí Para que la gente que quiera cócteles Pues que obtenga cócteles Chicos siempre estoy jugando con esta arma Porque es la que más me gusta ahora mismo De las que tengo Mira mira te metes por aquí Y saltas por aquí Joder macho Mira el tío este ha hecho lo mismo que yo exactamente Solo que lo he hecho ahora mismo mejor que antes que yo Bueno va Vale matamos a ese Matamos a este Ah pues no lo he matado O sea me han reventado Oye también tengo estas armas Que también están bastante chulas Evidentemente no voy a matar a nadie con ellas Porque no se ni jugar con ellas Pero bueno No están mal A ver estas Ya traje la review eh chicos Por si la queréis ver A ver Claro con esta arma si que Si que mola tío Es que esta arma es muy buena eh Demasiado buena diría yo tío Oye que opinan chicos de todo lo nuevo Por ejemplo yo después Voy a traer un video al canal Probando El nuevo modo de juego De los juegos del calamar Tengo muchísimas ganas de ver Lo que han hecho con ese modo de juego Aunque no se si Va a ser bueno Porque Solo es un modo de juego Solo es un minijuego O son todo entero Es mi pregunta Solo es el La parte de la muñeca O es Todos los juegos del calamar Claro Si son todos Se lo han currado Si solo es uno Es en plan Ah Vale o sea juego 20 segundos Y ya está O sea Cuanto dura el minijuego Ya se O es que es una caminata muy grande Muy 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 larga Es que no un tío O sea De hecho no lo he visto nunca Ahora no veré O sea ahora cuando lo grabe chicos Yo lo voy a grabar ahora Vale después de este video Pero vosotros lo vais a ver después Unas tres horitas o si A la noche Lo vais a ver Bueno a la noche Un tres horitas o si Después de este video Vais a ver Como reacciono a el Y como juego a el Vale chicos Pero tengo curiosidad La verdad Es que no me cabe en la cabeza El modo de juego De El juego del calamar Si son todos bien Si solo es uno No es demasiado poco tío Porque yo he jugado A los juegos del calamar Vale he jugado en minecraft He jugado en En roblox He jugado en En que más En pixel strike He jugado en todos los sitios Y Pixel strike por cierto Lo saco antes que pixel gun O sea pixel strike Ya lo tenéis en mi canal Yo juego a los juegos del calamar De pixel strike Y por cierto Están guapísimos Muy bien hechos Tienen todas Las categorías Pueden jugar en todos Están muy bien De hecho Seguramente Lo que haga es un video Probando este Y luego probando el pixel strike Y haciendo un versus En plan Para ver cual mola más Y tal Eso lo voy a hacer La verdad No voy a mentir Eso lo voy a hacer Después de grabar este video Cuando pruebe el modo de juego El caso El mapa está guapo chicos Pero Si Pero nada Me gusta Es que no iba a decir nada Yo iba a decir Hay veces que algún mapa No me gusta Por ejemplo Podemos decir que el de las oficinas Me gusta Pero siempre está dando vueltas Podemos decir que el El de la arena de los blogueros Me gusta Pero Uff No sé tío O sea Hay algunos que me gustan Pero no los utilizo nunca Pero ese está bastante bien Me ha gustado tío Y solo le he probado Un modo de juego ¿Qué es esto tío? Lucha en equipo Luz roja ¿Puedes jugar al mapa De luz roja Del juego del calamar En el modo lucha en equipo? Es mentira eso ¿no? Porque lo vamos a probar también Así que nada chicos Espero que os haya gustado el video Que os haya entretenido Tenéis ahí la review Del mapa nuevo Me ha gustado mucho Ahora después Voy a jugar Al modo este Al modo de aceptar invitación Ahí lo tenéis Al nuevo minijuego Del calamar Y luego Otro día Mañana Seguramente Juega el mapa tío Porque también se puede jugar En el mapa Del calamar Que raro Pensaba que no se podía Que solo era un minijuego Pues no 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 Es un nuevo mapa Así que yo lo voy a jugar Y luego ya haré un versus Seguramente ¿vale chicos? Va estos días O sea entre hoy y mañana Va a entornar un poquito Entre estos minijuegos Y estos mapas ¿vale? Así que nada Nos vemos en el próximo video Chao chao